Bueno, ¿qué tal lo llevamos? ¿Qué tal estamos? ¿Está apretando mucho el calor? La sombra se lleva bien, ¿verdad? ¿Por ahí? ¿Qué tal vais con el calor? Venga, que ya va viendo cada vez un poquito más de sombra, al final se nos llena la plaza. Bueno, ahora viene un trío. Un trío de Astor de Villanueva de Carrito. Son tres amigos que se reúnen para ensayar, tocar juntos y al fin y al cabo para la finalidad que tiene la música, pasarlo bien todos juntos. Esta es la primera intervención de este trío. O sea que voy a presentarlos y cuando los presente vosotros aplaudís. Manuel Aladulzaina. Bien. Miguel Aladulzaina. Bien. Y al acordeón, Anselmo. Bien. Nos van a tocar, que podéis bailar, ¿eh? Un vals de Villa Toro y un paso doble en la arenal. Gracias. ¡Aplausos. 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 ¡Abaís. ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!